Con alegría y jolgorio fue recibida en pasto la hermana Gloria Cecilia Narváez, quien estuvo secuestrada en Malí por un grupo aliado de Al-Qaeda. La religiosa fue tratada por sus paisanos como una verdadera heroína de la fe. En medio de música, gritos y agradecimiento a Dios, fue recibida por sus coterráneos la hermana franciscana Gloria Cecilia Narváez, quien estuvo secuestrada por más de cuatro años en Malí, África. Muy feliz, muy feliz, muy contenta, gracias. Yo le agradezco a Dios por todo esto. Es una alegría muy grande y poder que la hermana ya está libre de todo mal. Para muchos, su liberación fue un milagro divino. Luchosa porque nuestra hermana está en libertad y la libertad también es nuestra. La felicidad de ella es nuestra. Muy feliz por la llegada de nuestra hermana Gloria Cecilia al don de la libertad. El milagro ya está porque ella llega con vida. Familiares, amigos, hermanas franciscanas y comunidad en general acompañaron el traslado desde el aeropuerto hasta la capital de Nariño. Dios hizo un milagro en la vida de ella. Dios la sostuvo en su infinito amor. Es una gran alegría saber que ella vuelve a la libertad nuevamente. La hermana descansa en el santuario de Mari Díaz junto a la comunidad franciscana a la que pertenece.